Hola querida gente de Catamarca, los saluda Elisandro Márquez y les quiero hacer una invitación muy especial. El próximo sábado 6 de octubre los invito para que participen de esta peña solidaria y que ustedes tienen un corazón solidario y seguramente van a participar. Arriba Catamarca, un beso grande y espero que todo resulte bien con esta peña solidaria y su corazón solidario también. Chau chau.